Hola a todos, mi nombre es Marcela Ballesteros y les presento mi puesto temporal de trabajo. Digo temporal porque yo estoy en la parte administrativa y gestión humana de Nuevo Continente. Y como para nosotros la prioridad son nuestros colaboradores, por eso ellos están trabajando en casa desde que se inició. Toda esta medida de aislamiento obligatorio. Ya algunos oyentes han preguntado por Erika, por Martín, que no los han vuelto a escuchar, pues bueno, hoy va a ser la oportunidad para que los vean y los invito entonces a que vayamos a las casas de cada uno de ellos, de Edelson, de Erika, de Martín, de Carlos Fernando Ballesteros, de Uriel, de Víctor Méndez, que está también en nuestras redes sociales trabajando toda la parte de imágenes, de audios, todo lo que ustedes reciben. Así que, ¿qué les parece si vamos donde Edelson a ver qué es lo que está haciendo? Los invito entonces. Doctora Marcela, mucho gusto. Aquí estoy, trabajando desde mi casa, sirviéndole a la gran familia de Nuevo Continente. Haciendo radio para cada uno de ustedes, mis amigos, porque la radio no para. La radio no se aísla. La radio une. La radio está 24 horas en nuestra habitación, en la cocina, en el baño, en el carro. Bueno, la radio se ha constituido en una herramienta fundamental en este tiempo de aislamiento. Por eso cada uno de nosotros hemos estado sirviéndoles, motivándoles, confiando en el Señor. Vienen cosas grandes para el pueblo de Dios, para quienes creemos en el Señor. Así que, gracias también por su apoyo, sus oraciones. Son días para reflexionar, para meditar en cómo está nuestra relación con el Señor y confiar plenamente en Él. Gracias una vez más a todos. Los llevamos en el corazón. Que la pasen muy bien. Y ahora busco a mi amigo Uriel. ¿Qué estará haciendo Uriel Montoya? ¿Qué tal, mis amigos de Nuevo Continente? Qué bueno estar con ustedes, saludarlos en ese momento y aprovechar este saludo para agradecer también a todos ustedes por la colaboración, por el apoyo que han tenido para con nosotros en sus oraciones y también respaldando el Ministerio de Nuevo Continente. Les cuento que yo soy muy privilegiado. He estado participando en la emisora y también he podido trabajar en casa, ya que he podido disfrutar de mi familia y también compartir con ustedes en la emisora. Y por eso les agradezco por tanta ayuda, por tanto amor, por tanta bondad manifestada. Dice la palabra de Dios en Hebreo 6 que Dios no es injusto para olvidar la obra que ustedes hacen en su nombre y también la ayuda que prestan para sus santos. Es un honor servirle a Dios en este Ministerio Radial. Qué bueno que ustedes sigan escuchando Nuevo Continente y que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se está viviendo, ustedes las 24 horas del día conectados con nosotros en la radio. También los que nos escuchan en www.nuevocontinente.org. Gracias, gracias por escucharnos. Nos llena de alegría y de gozo saber que ustedes están ahí recibiendo edificación. Edificación es lo que nos interesa, la bendita palabra de Dios. Y en momentos difíciles, qué bueno es llevar esas buenas noticias, el Evangelio de Justo. Dios nos bendice, Dios está con nosotros. Mi nombre es Uriel Montoya y ahora quiero darle paso a Martín, que también quiere saludarlos. Uriel, ¿qué tal? Gracias por su saludo. Hago extensivo a todos los amigos oyentes que a esta hora también lo están recibiendo a través mío. Y quiero contarles un poquito de la labor que realizo en la gran empresa como lo es Nuevo Continente 51 años. Soy el coordinador de programación, edición y grabación y como locutor, sé la responsabilidad que todos tenemos. Uriel es una de las voces que los acompaña diariamente y qué bueno también poder contarles acerca de este gran trabajo que todos desarrollamos como Ministerio de Nuevo Continente. Algo muy importante, cuando preparamos el material que ustedes escuchan a través de la radio las 24 horas, los 365 días del año, son pastores nacionales e internacionales. Y ellos nos enseñan, nos nutren. Y esa nutrición tan importante que tenemos es la Palabra de Dios. Y por eso quiero compartirles y recordarles de una responsabilidad que usted y yo, todos tenemos esta responsabilidad delante de Dios de predicar la Palabra. Nos dice el segundo libro de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué importante, amigo, que usted donde está, seguramente allí hay muchas personas que se encuentran solas, están tristes, no entiende el por qué suceden todas estas cosas, el por qué está pasando, que muchas personas lamentablemente fallecen, no tienen sentido sus vidas por esta causa tan terrible como es el coronavirus. Pero amigo, lo importante es que usted y yo podemos predicar la Palabra de Dios. Y antes de dar paso a otra de las voces que precisamente los acompañan a ustedes a través de la radio, como es Erika Hurtado, quiero compartirles el siguiente mensaje que viene de parte de Dios. Ustedes hallen la esperanza porque allí está Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y ya sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados. Así que amigos, entiendan el propósito. Yo lo comparto y usted también tiene una responsabilidad. Erika, bienvenida. Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos. Desde casa, como pueden ver, esta es la forma en que estamos llegando a todos ustedes. Gracias por tenernos en el corazón, los amamos muchísimo. Y bueno, desde aquí les expreso todo mi cariño. Un saludo muy especial para quienes están en casita siempre, sintonizando esta radio Nuevo Continente. Y como ven, pues estoy trabajando desde casa, estoy haciendo el trabajo de edición de diferentes programas que suenan al aire y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con mucho compromiso. Siempre trabajando, pensando en ustedes y en llevar ese mensaje esperanzador a las naciones. Les mando un beso, un abrazo y bueno, deseo que este tiempo sea un tiempo de reflexión, de mucha oración, de esperanza, de confianza en el Todopoderoso. Creo que es un tiempo de oportunidad, un tiempo para que cada día nos pongamos a cuentas con Dios y para que aprovechemos para enseñar y llevar la Palabra de Dios a muchos corazones que lo están necesitando. Bueno, y aquí los dejo con mi compañero Carlos Fernando. Saludo cordial amigo oyente, les habla Carlos Fernando, los histeros de su emisora Nuevo Continente. Gracias por escucharnos. Aquí, desde este estudio, estoy disfrutando de un excelente tinto hecho por mi mamá. Amigo oyente, lo invito para que se dé cuenta cómo estamos laborando desde casa. Vamos. Amigo oyente, en este puesto de trabajo estamos realizando y editando los programas del pastor John MacArthur, del programa Gracias a vosotros. Pero desde aquí también realizamos el programa Vive la Música, el programa que rompe la sintonía del Nuevo Continente todos los sábados a las 4 de la tarde. Los Montpirris, como ustedes lo han escuchado en todos estos años. Amigo oyente, lo invito para que usted se quede en casa. Le lanzo ese reto, amigo oyente, así como yo, en este estudio, en este espacio de grabación, de trabajo, de edición. Lo invito para que usted se quede en casa. Haga caso. Y así, todos podemos contribuir en esta situación que está viviendo Colombia. Así que, Víctor, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Ajá, amigos del Nuevo Continente, ¿cómo le están pasando en este tiempo de aislamiento? Mira, este es mi sitio de trabajo. Aquí yo trabajo con las redes. Sí, con las redes, pero con las redes sociales. Le mando mi saludo. Y bueno, es broma, ¿qué tal? Soy Víctor Vendés. Qué bueno poderle saludar. Y sí, quiero mostrarles el sitio de trabajo. No estoy en mi casa. Estoy en un par de cuadras de mi casa. Trabajo en un colegio. Este es el lugar donde realmente yo trabajo todo lo que tiene que ver con las publicaciones, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, los videos de YouTube. Bueno, y es aquí, en este computador. Espero que estén pasando un tiempo, pues, si bien es cierto, es un tiempo bien interesante. Pero creo que Dios nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento en estos tiempos que para muchos yo sé que han sido bien difíciles. Seguramente, para algunos de ustedes, algún allegado, algún conocido, algún familiar haya podido partir. Porque es muy probable que eso haya sucedido. Pero, pues, nosotros quienes trabajamos aquí en Nuevo Continente queremos, a través del trabajo que estamos realizando, editando predicaciones, grabando programas, al aire, haciendo una y otra cosa, ser esa voz de aliento para todos ustedes en este tiempo de cuarentena. Recuerden que, a pesar de que sí, estamos ahí en casa, quietos, guardaditos, podemos también estar juntos y en armonía. Dice en la Escritura que, mirad cuán bueno, cuán delicioso, es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y, pues, estando allí con papá, con mamá, los hijos, los esposos, si están ahí en casa, qué bueno es que estemos juntos y en armonía. Y que también Nuevo Continente y las personas que elaboramos, podamos ser parte de esa familia que está allá en diferentes lugares, en cada rincón, bien sea aquí en Colombia o en el exterior también, donde no nos escuchan, pues, poder ser esa voz de aliento para todos ustedes y estar juntos, en la armonía y en la paz de nuestro Señor. Les mandamos un abrazo enorme. Dios les guarde y les bendiga. Que estén muy bien. ¿Cómo les pareció este recorrido que hicimos por las casas de cada uno de nuestros colaboradores? La verdad, yo lo disfruté muchísimo y me dio mucha alegría poder compartir con ellos y ver cada uno de sus lugares donde están trabajando y haciendo lo mejor primero para Dios, para agradar a Dios y después, por supuesto, para llegar a todos y cada uno de nuestros oyentes. Gracias, gracias por apoyarnos. Gracias, Delson. Gracias, Martín, Erika, Uriel, Carlos Fernando. Gracias, Víctor, que además ahí nos echó el chistecito, el costeño, pero bueno, él está ya muy cómodo y eso se trata de disfrutar todo lo que hacemos. No dejen de apoyarnos, no dejen de orar por nosotros, no dejen de apoyar este ministerio con sus aportes. Los amamos mucho y como dijeron cada uno de ellos, los llevamos en nuestro corazón. Y esperen, quizá pronto también hayan otras noticias de algunos también de cada uno de ellos. Un abrazo para todos. Bendiciones.